Tengo diecinueve Mami estoy notivo no me ame Estoy volado hoy pensando en mi T.A.M. Yo sé lo que tú quieres Que te la llame a vos Y que no llene la casa de mujeres Ahora cuento cien Y me pide que la lleve Llegué a las tres mías fui a la n-